Hola a todos, soy IronStyles y bienvenidos a este combate de Pokémon Rubio Omega del Internacional de junio, que aunque fue una derrota, creo que fue digno mostrarosla. ¿Cómo un enemigo con tanto problema pudo causar daños? En primer lugar sacó a Kangaskhan y Groudon, en mi caso saqué a Smirgel-Swillow. Es Willow llamado Stallone, ustedes ya saben por qué. Empezamos con un mega Kangaskhan preparándose, el de ese. La estrategia con Stallone era la procesión, además fue el mejor combate que tuvo. Quedé un poco sorprendido de no haber visto cosas parecidas. Dormía Groudon, eso era positivo y negativo al mismo tiempo. Menos mal que es Willow que esquivó. Y ya estaba quemado. Era hora de la brecha negra. ¿Brecha negra? Me estás confundiendo. Yo me llamo Smirgel. Si no lo habéis entendido, buscad, tú eres la mano negra. Y buscad, tú eres la mano negra, vaya, Adrián estáis. Mantuve a Destroya en todo momento para tener claras las cosas. Ataqué en vez de a Kangaskhan a Groudon, porque Kangaskhan podía ser más peligroso. Y ahí iba el golpe que acabaría con Destroya. Otra quemadura para Stallone. Y era hora de sacar a Jenos. En vez de matar a Kangaskhan preferida por Groudon una vez más. los malos que retribuyó en Jenos. Y no decidí ir a Profeo Control por miedo. Además, ambos iban a morir automáticamente. Y aquí es cuando se complicó toda la cosa. 78 pesos para Stallone. Un Sernias en poder. Y luego llega Dito con impostor. Su obra Federica era potente. Y Dito se convirtió en otro Sernias. Parece, creo que... No sé si se convirtió en el suyo o en Jenos. Pero lo que estaba claro es que iba a ser peligroso. Jenos y... Ser... Y... Jenos y Stallone eliminados. Estaba con un único Pokémon en el poder. Y mi enemigo con dos Sernias, nada más y nada menos. Así que era el momento de ir con Groudon. Lamentablemente yo ya sabía que iba a ser lento. Por eso decidí ir a por filos del abismo. En vez de un buen estallido. 134 PS. Filo del abismo. O sea que el Sernias suyo era más lector. Claro que Sernias iba a ser más resistente. Fuerza Lunar. 63 PS. Ya sólo dependía de un crítico. 8 PS. Estaba perdido. Si no hacía crítico. He de tener suerte, pero... Sólo le quedó una franjita. Jugué con todas mis bajas. Jugué a intentar conseguirlo. Pero al final mi contrincante jugó conmigo por un resultado ajustado de 1 a 0. Y esto, amigos, es un recopi... Este... Mi mejor derrota. Espero que les haya gustado. Y creo que esta me ayudará algún día para mejorar mi equipo. Como siempre, like, comentario, suscripción y seguirme en las redes sociales. Aquí Aragon estáis y nos vemos pronto. ¡Chao!